Ha dado detención a dos personas. El oficial Espinosa nos da los detalles en información de lo último en Chaluteca. Así es, tengan muy buenos días amigos en estudios principales. Igualmente todos los televidentes, redescuchas tengan muy buenos días. En la operatividad de llevar a cabo por parte de lo que es la Dirección Popular de Investigaciones mediante seguimiento y vigilancia, un inspector de la aldea Matapalo del municipio de Triunfo le han dado detención a dos ciudadanos, uno de ellos de la edad de 54 años de edad, originario y vigente en la aldea del Burrio, del municipio de Triunfo. Esta persona se le supone responsable por el delito de lesiones agravadas. Es una borde de captura ejecutada en su contra. La otra persona detenida es de la edad de 23 años, capturada también en ese sector. Esta persona se le supone responsable por el delito de fuerte ilegal de armas de fuego, en el cual se perjuice el testigo protegido, personas que ya fueron puestas a disposiciones ya de la actualidad que solicitó su formal detención. Ellos ya mantenían pendiente y había la operación de seguimiento y vigilancia. Así es, siempre, siempre la gente que tiene asuntos pendientes con la justicia, se busca la información, la búsqueda y la localización de lo mismo para dar de pronto a captura. ¿Tienen antecedentes? No, hasta el momento solamente las órdenes de captura. ¿Qué tanta incidencia es este tipo de delitos aquí en la región? Bueno, lo que hace el porte ilegal de armas de fuego es muy común. Igual el delito de maltrato familiar también. Son delitos o flagelos que se dan a diario aquí en el departamento de Chirupec. Muchas gracias, compañeros. Lo último en noticias en la región sur del país. La detención de estas dos personas del sexo masculino por parte de agentes de la Dirección Policial de Investigaciones. Retorno con ustedes a Noticieros hoy mismo.